Por tan solo un minuto, por tan solo un poquito, tu gran pasión ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué no sirvaste? ¿Para qué no sirvaste mi corazón? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final te ho perdí, que no moría en el tiempo si te ha dado el momento, me hiciste morir ¿Para qué no sirvaste mi corazón? ¿Para qué no sirvaste mi corazón? ¿A dónde quieres llegar? Que no te haya dado cuenta que por tu vida Tú me puedes matar Y así quieres vivir Dímelo por favor Ya me encuentro palabras, te encuentro la voz De darte mi amor Y todo para qué, dices Y todo para qué, para que tu amor Para que funcionaste, para que enamoraste Y todo para qué, todo para qué Y todo para qué, para que enamoraste Y todo para qué Y todo para qué Y todo para qué Y todo para qué Y todo para qué